Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Hoy les traigo la historia de uno de los tantos misprint errores de impresión en la historia de Yu-Gi-Oh y hay muchos Que generó que una carta tenga un precio estratosférico Y si tu pensabas que la carta más cara de Magician Force era la tan popular Maga Oscura Pues déjame decir que te equivocaste porque hay otra que la supera con creces Dicho esto, comenzamos Y primero, vamos a hablar de que carta estamos hablando en particular Y me refiero al Dark Paladin Es una carta UR de esa expansión muy antigua Que vamos a hablar a continuación un poco en los detalles de la expansión Y si bien la carta que supera la Maga Oscura no es esta en particular O sea, es un Dark Paladin Pero no el que ves en pantalla Porque hay tantas variantes de este amiguito que vas a quedar flipando Vamos a hablar un poco de Magician Force Es una expansión bastante antigua Las expansiones antiguas, me parece de 2003 Pues solamente vendían con dos cartas secretas Una de ellas era la Maga Oscura que tiene un precio de uu Como vieron hace unos instantes De casi 750 dólares para arriba En su primera edición Dependiendo obviamente del estado en el cual se encuentra la carta Entre más dañadita jugada, menos precio Aún así, de 700 dólares para arriba Uy, es un precio bastante detentador y suculento Pero no, no, el Dark Paladin del cual vamos a hablar Uff, la supera Ahora vamos a contar un poco de historia una vez más de Magician Force Dark Paladin aparece por primera vez en esta vieja expansión Si ustedes se dan cuenta El Dark Paladin de la carta Y el Dark Paladin de la caja de Magician Force Como que no concuerdan en el arte Y si bien, quizás muchos no le dieron importancia a esto Aún así, el Dark Paladin era muy genial en su momento Todos lo querían Quizás no era super jugable Pero tenía un arte super impresionante Y yo lo quería tener Yo por ejemplo, cuando era niño Compré algunos sobrecitos de Magician Force Y créanme Que el nivel de dificultad para que te venga algo útil Era uff Sumamente difícil Así que si te salió en su momento un Dark Paladin Bien por ti Y la Maga Oscura también, obviamente Luego, unos meses después Me parece que unos tres Aparece el Duel Master Guide El cual contenía el reprint del Dark Paladin Lo puedes creer Unos pocos meses después Una carta que quizás muchos estaban alegres de tenerla Y que era bastante difícil de conseguir Pues tiene un reprint golpeándolos en el bolsillo Porque si, obviamente el Dark Paladin Reimpreso era mucho más fácil de conseguir Más barato Y pues ya no era tan increíble Tener una de estas cartas Perdí un poco de su exclusividad Vamos a decirlo así De coleccionista Posiblemente Pero lo más loco Viene tiempo después En las cajas de Magician Force Unlimited Que salió tiempo después Se dieron cuenta De que la imagen del Dark Paladin Que venía ahí Era diferente A la original que habíamos visto Hace tiempo atrás Y si Este es el arte correcto Que debió haber venido Desde el inicio Y te preguntarás ¿Por qué sucedió esto? Pues fue un error de Konami Slash After Deck Pero sobre todo After Deck Que era el encargado En ese momento Aquí en esta vieja página Vamos a decirlo así After Deck Se disculpa Básicamente Por el error De que había sucedido De que habían puesto La imagen equivocada En la carta de Magician Force Bueno no me sorprende Al dar la historia De Konami y Yu-Gi-Oh Han habido muchos Misprints Que por cierto Valen mucho En este caso After Deck Se disculpa Y te da una solución Te dice Que puedes enviar Tu carta a ellos La incorrecta Y ellos te van a devolver La correcta Pero Con la imagen Que debía haber sido Desde un inicio Adicionalmente También lo publicó En este Magazine de Yu-Gi-Oh Muy antiguo En el cual Tú puedes ver Su mensaje de After Deck En el cual Te decía Pues de que tú Le envíes La carta Que tú tenías Del dar palaín Con el arte incorrecto Y ellos te devolvían La misma Vamos a decirlo así Pero con el arte Que debió haber sido Originalmente La carta correcta Como le ponen aquí Se disculpa Puedes enviarlo Bueno a su código postal Etcétera En su momento Obviamente A día de hoy Ya no se puede Y los pocos Que lo hicieron Porque la gran mayoría Dijo Oye ¿Para qué voy a hacer Tanta cosa? No se pusieron a pensar De que esa carta La del arte correcto Iba a pasar A costar Muchísimo dinero Porque A diferencia Del dar palaín El cual La mayoría Lo conservó Lo conservó Con el arte incorrecto Por eso Era más común Que la carta correcta Que After Deck Te enviaba En caso Tú querías Hacer la corrección Como muy pocos Lo hicieron Hay muy pocas cartas Del Tar Paladín Arte correcto Primera edición Y si tú Y si tú eres Y si tú eres Uno de los pocos Suertudos Que hizo eso En su momento Y que si Mandaste por correr Tu carta Esperaste Que te devolvieran Pues eres un ganador Porque vale Muchísimo dinero Y esta Amigos Que ven en pantalla Es la carta Con el arte Correcto Primera edición Que es El santo Grial De las metidas De pata De After Deck Slash Comoney Ahora vayamos A ver los precios De los muchos Dark Paladín De los cuales Hemos visto Este es el Dark Paladín Primera edición El primer arte Que se lanzó En otras palabras El equivocado Es un Missprint Y tiene un precio De más o menos 350 dólares Para arriba Ahí varió un poquito Pues una vez más Depende del estado De la carta Pero oye Esta abajo De la más oscura O sea la más oscura Con sus 250 Para arriba Lo supera Este es el Dark Paladín Vamos a decir así El Unlimited ¿No? El cual realmente No vale mucho Vale más o menos Unos 50 dólares Y ya luego Vamos al santo Grial El Dark Paladín Más costoso Que es el Dark Paladín Que solamente Se puede conseguir Por envío De After Deck O sea solamente Aquellos que le envían De After Deck La carta Han conseguido Este Dark Paladín Vamos a decir Corregido El que debió ser Que hay muy poquitos Y si está en un Muy buen estado Puede ir De los 5000 dólares Para arriba Obviamente hay detalles Pues no De 9 Que tan bien Que tan buena Condición está Ahí tú puedes encontrar De 9 9.5 10 Y puede ir Variando un poquito U otro Aún así Pagar 5000 dólares Por esta carta Uh 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 Con lo cual Esta historia Cierra Con una carta Con un precio Increíble Y si te gustó Este tipo de videos Déjame en los comentarios Porque créeme Que hay muchas historias De cartas Missprint Con artes Incorrectos A lo largo De la historia De Shugioh Y como ejemplo De Missprint De Komone Tenemos el más reciente En el cual En la última expansión Que sale a la venta Esta semana Diffo A este amigo En 4K Según él En cada pack O mejor dicho En la mayoría De packs Le viene 4 Star Lights Una locura Con lo cual Este amigo Está forrado Que le venga 4 Star Lights Secret Rare En la mayoría De packs No en todos Como pueden ver Algunos packs No le salen las 4 Pero en la mayoría Si le vienen 4 Star Lights Una locura total Pueden ver Pueden ver Ahí Las Ghost Bell Están carísimas Quizás Las demás Bajen un poco de precio Pero la Ghost Bell Es la más buscada Así que desde ya Te puedes ir Haciendo Una idea De la cantidad De historias De mi Spring Que puedo hacer Uy Este tío Está forrado Miren En la mayoría De sus packs En 4K Según ¿Ven esa pila De Star Lights? ¿Cuánto billete? Uff Imagínense nomás Esa pila Multiplicada Yo que sé Por 200 dólares Nomás Cada una de esas cartas Por 200 dólares Si te gustó el video Comenta, suscribir Compártelo Y dale like Se despide A su amigo Del Team Z Bye